Muy buenas noches mis amigos, aquí estamos en un nuevo video más, gracias a Dios pues nos invitaron a tomar cabecito, no sé si está cocinando cabecito otra vez, no para el agua, no para el agua, ya no venimos sin ninguna novedad porque estaba complicado, y ahí trajimos panito, trajimos panito, bueno aquí tenemos, se nos está infiltrando el agua por todos lados, aquí está doña Oliva, comiendo pan, café con pan, el pan, ¿ya comió? denle una lengua déjame sacalo ahí sacalo eso y ahí está mi papá aquí estoy yo después de ver, llevaba una gran mojada que estoy verás que vino a trabajar de lado a lado desde el hotel nos metimos debajo del agua al lado no paraba el agua hasta aquí allá está bebiendo más reto ahí si eran aguas no le digo que nos metimos, que fue el labradón y en los ríos mascaracos nos regresamos hasta acá para bajar y luego que está inundado y hay frío entonces hay que tomar café porque esa es la actitud no me mojé, venía atrás grabando pero igual ya le di ropa ahí me dio ropa para cambiarme porque si venía bien mojada lo que pasa es que como le dimos jalón a unos señores ahí me dio no ahorita si la camisa no está mojada no el que solo fue el que me estaba él estaba buscando pero sacó de la misa jajaja me descubrimos con frío no se puede estar sin costas le dimos jalón a un señor que venía debajo de la lluvia pues y lo bueno que Pablo traía sombría ahí estaba traía paraguas lo que si se mojó obviamente el pantalón iba como azotaba el agua pero ahí estamos pero ahí está se arreció se arreció más hasta Ceci pero ahí siempre muchas gracias Pablo porque él toma iniciativa y dice espera voy a grabar y todo eso si es que de lo que se trata de llevar algo un contenido pues a todas las personas llevar el contenido para que veamos y así crecer crecer y ir creciendo poco a poquito que de lo que se trata de crecer y ir ayudando a las personas porque muchos van a decir ah solo grabaron y no ayudaron pero uno cuanto quisiera ayudar pero la verdad que no le quedó el pantalón le quedó el pantalón si me quedó parece que van a ser como modelos ajá esos pantalones ese pantalón así es el color así es el color no esos así son y está la moda porque miren bueno ahí al final se trajo sus zapatos Pablo sí en esto quiero también dejar claro y quiero aclarar las cosas allá había había una clase de zapatos que estaba más caro solo por un diseñito sencillito verdad yo no sé si como yo digo a mí no me interesa que tengan diseño ni nada lo que yo voy viendo es lo que sea algo barato al final al final hay que hay que uno tener la iniciativa de también ahorrar y David me dio la opción de que escogiera el otro no por qué motivo porque es lo mismo la diferencia fue por un adornito y costaba 160 dijo el muchacho bueno yo que realmente sé como valen las cosas verdad con esos 160 se podía comprar un zapato mejor que eso y realmente yo le podría decir mire Pablo comprémoslo y todo esto pero realmente yo estoy haciendo todo esto yo le decía yo por necesidad verdad que él tuvo sus zapatos o sea le vi sus zapatos así y dije yo bueno voy a sacar de mi bolsa a ver como me me ajusto me arreglo yo conmigo mismo dijo si es cierto porque aquí son gastos miren todo esto lo que vamos haciendo acá es un gran gasto y lo que no queremos es de que nos quedemos sin nada pues exacto y cuente que comimos Pablo pues en el trayecto del camino comimos para el desayuno lo que comimos fueron unos arroz y tortillitas y agua pura y ahorita ya para el almuerzo que nos dio hambre pica pica que yo creo que se si cargaba unas ahí pica pica y tortilla que ponemos 5 de tortilla y también como siempre he dicho agua pura porque uno también tiene que hacer así verdad no solo pensar uno en venir y y gastar y gastar hay que pensar en el mañana bueno pónganse esos zapatos entonces me he quitado las calcetines porque están mojados son de los mismos son de los mismos de la misma material de la misma clave solo cambia el diseño no estos estaban más cómodos al final eran igual que los otros pero son buenos zapatos si uno se da cuenta de todo de todo dicen que por la marca pero a mí no importa la marca con que ande calzados mira yo ni marca tiene estos zapatos pero no tiene ni marca y otra que también David está gastando bastante ahorita como no esos son mejores la suela todo es igual que la de este no ellos son mejores porque son más ¿cómo se llaman? ¿cómo se llaman? ¿el color de la suela sí son iguales? sí son iguales ella dice que son iguales a los míos pero los míos son como tipo trapo algo así el suyo es como tiene como material así duro algo así ajá tiene mucho duro pero como algodón con que uno ande vestido y todo también ahora sí que caigan las patojas jajaja no ya no jajaja no ehh 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 el respeto también hacia usted tanto a Ceci y a sus papás también y también hacia las personas que nos van a ver porque es algo que uno tiene que tener el respeto y la humildad porque la humildad viene y es enseñanza como usted lo dijo en un video es una enseñanza de sus padres y también yo tengo enseñanza de mis padres que es la humildad y el respeto también pero mire quien se le quien salio ya mire los zapatos ahhh 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 50 9 si esta bonito 0 kilómetros ya ven ya ven era asombrado pero deje los plásticos para ahorita que esta lluviendo no esos son los que que asi como los que yo tengo si pasa el agua a todos a todos terrenos ahorita quedarían bien pero unas botas de hula si es cierto una botas de hula jaja ahhh andar todos con botas botas de hula de verdad que usted también ya van para jugar en sus zapatos todavía aguantamos de ese lado ve 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 ya si le mostré eso se hizo porque el taco donde meto la aceleración de la moto ahí ve ve aquí en el rato y don olivia bueno el agua sigue estaba muy contento porque gracias a dios la milpa esta tomando agua mmm es importante que esta tomando agua para que logren gruesar los que dicen porque estas milgotes ya ya con el agua como que ingresa mas pero tome su cabecito si no se le va a enfriar ah bien esta bien esta caliente ya no esta bueno jaja esta bueno tibio si esta bueno no 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 absolutely La invitación que quiere apoyar, pues bienvenido sea, ya que muchas personas necesitan a mí. Se estaba burlando de mí. Bueno, entonces nos vemos en el próximo video. Ya se dieron cuenta que es más rápido la luz que el sonido. Porque primero cayó la luz y después venía el sonido. Es más rápido la luz que el sonido. Si quieren hacer una prueba de velocidad es más rápido la luz. Adiós, mamá. Adiós, que te vaya bien. Adiós.